La historia de vencer el desamor que protagonizan Claudia Álvarez y David Cepeda Ha dado varios giros que nos han sorprendido en los últimos capítulos Dejando a más de uno con la boca abierta Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, entérate de todos los detalles Pero primero, vamos al intro Las reacciones de la posible muerte de Álvaro Personajes de David Cepeda en la telenovela Vencer el desamor No se han hecho esperar Como saben, Álvaro descubre el verdadero asesino de Olga No sin antes, Álvaro caer en la trampa de Lino Y lo secuestra para asesinarlo Otra de las hipótesis que podría ocurrir con Álvaro Es que está vivo, pero está amarrado y golpeado Mientras que Lino amenaza a Andrina Con un arma para obligarla a subir a su carro Y llevarla a donde está Álvaro Para luego violarla en frente a él Y así que se muera de odio El final de Vencer el desamor Es este 19 de febrero Y promete un buen nivel de audiencia Pues es la telenovela más vista en las estrellas Pues resultó ser un éxito desde el inicio Y en su recta final incrementó la audiencia Ahora tenemos una pregunta para ti ¿Qué crees que pase con Álvaro? ¿Está vivo o está muerto? Déjanos un comentario ahí abajo con tu opinión Deja un like si te gustó el video Y suscríbete a nuestro canal Recuerda activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos Que estaremos subiendo próximamente Y bueno amigos, dicho esto Hasta aquí el video de hoy Y nos vemos en la próxima